Ya chica, me diga, me está haciendo un corte aquí, no me tiene, me tiene, me tiene, un proyeo. Cuídate, solo bueno, me tienen a puta imperial aquí. No, creo que no acabo la carrera yo. Sale, a partir a cuantos cilindros, sencillos pariños corriendo por el torneo. Se bajan a 40, 20. Se va a 8, creo que eso tenía un... Olvida el nombre del motor. Ahora sección dos a la que le tiene a la primera a la chica. Ya, 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 ya. Bueno... El centro de Oribio a Sonuante, una pista de 1 km. Quienes no tienen todavía el link. Vamos a ver si los... ¿Cómo hacemos para postearlo? En las historias de Oro Urbana más. En las historias de Oro Urbana más. Veo, 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 veo. ¿Dónde está? Carril externo. Moisés Ábrego. Ay, 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 por el carril largo. Estamos haciendo un muy buen tiempo, Moisés. Lo mejor que hemos visto hasta el momento. Quienes en cuatro cilindros. Pero todavía falta. El... ¿Qué va a hacer? El que dice el testero 2.0 Valleta Warfly. ¡Bien! 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 ¡Moisés! ¡Santo y yo, por lo muy seguido! ¡De Cecilio Toribio! ¡Oye, oye, oye! ¡Una de las mejores carreras que he visto hasta el momento! Abriendo y terminando muy bien, con muy buen tiempo. Acuérdense de ese nombre, Moisés Ábrego. Cecilio Toribio saludando con la puerta abierta. ¡Como le gusta! ¡Soy perdido! ¡Bien! 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 ¡Soy perdido! ¡Como le gusta! ¡Bien! 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 ¡Despını! Para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí. Yo toco algo, arroba, Panamá, y Panamá. Me levanta tu cinta y quede aire. Oye, ¿por qué parejos aquí en Ocups? ¿Por qué parejos? Recuerden que esta es la banda de bajar los tiempos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tremendo salto! ¡Gradulo Moisés Álvaro! Ahora es que hay que bajar los tiempos. ¡Hay que bajar los tiempos! Recuerden que es contra el reloj. ¡ metano! ¡Vale! ¡Tremendo salto! ¡Vale! y lo que tiene la llave de la casa y ya recuerden que el COVID-19 es lo mejor que sea primero segundo tercero pero viene Cecilio allá por favor me dan asistencia rápido allá arretro allá por favor 3 minutos 8 3 minutos 8 ahora hay que bajar los tiempos y y y y y y y y